Vamos a la pista, a ver, a ver, en que quedamos, en que quedamos, a ver, no, 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 vamos a mandarnos de acá abajo, no quieren un saludo acá arriba, vámonos, dice rápidamente, el número se llama, se titula, la cumbia chucuchu, vámonos. Eh, échale el sabor, ya llegaron los niños salideros, ese Martín y Cuau, friles, trole y suanera. Ah, échale el sabor, échale el sabor, de lado a lado, échale el sabor, de lado a lado, de esquina, esquina, ya llegaron los, tremendísimos pachitos de la trece, echándoles papaya aquí en la cabina, ahora para Calimba, vámonos. Dije, dije, ¿qué dice? ¡Epa! Virgencita de mi amor, una madre de Dios, mira a todos tus hijos, hijos salideros, aquí en donde quiera, a todos los hijos, morros, por él, vámonos. Y los angelitos perdidos. ¿Qué importa la vida de un hombre, cuando está en peligro del futuro de la humanidad? Estos morros con locos, únicos y originales. Tema súper especial para mi gran amor, Chayo, San Pidre, Lando, vámonos. De parte del cacho, fuera. Para mi niña bonita, Melisa, de mucho amor. ¿De parte de quién? Del pilo, vámonos. Otro de los pachitos de la trece. ¡Que venga, que venga, que venga el sabor! Pachos del barrio, borrachitos por él. Niños rebeldes. Anicholo trece. Patas unidas de Xtahuaca. Chicas palmers. Pequeños ska. Hostiglosos. Anarquia noventa y nueve, niñas de cristales. ¡Vamos! ¡Vigorlogos! Todos los conquistadores y los niños de abajo. No importa la iluminación. No importa tu música. Pero que venga el sabor. Niños de la noche, te apoya de corazón. ¡Oson! ¡Ya llegamos! Pasos chicosos que nunca. ¡Oson! Horros de la 166. Una lluvia de vuestro rato, chicos. ¡Echale esa hora! ¿Qué dice? ¡Para la niña que! ¡Que me robó el corazón! ¡Mi pequeña Rosy! ¡Ese rica! ¡Oson! ¡Panchitos de la 13! ¡Rapita el mar! ¡Panchitos de la 13! ¡Ya! Ahí está Paranayeri de parte de Brian. ¡Panchitos de la 14! Gracias.